Curul, nosotros vamos a ser, hemos dicho que vamos a ser respetuosos con el fallo que determine, pero él ya no es compañero del movimiento social. Ya no es del MAS. Ya no es del MAS, porque ustedes han visto que ha sido un proceso un poquito largo, pero esta es una llamada de atención también para los demás compañeros y autoridades que la disciplina es muy importante para que el instrumento político siga creciendo día a día. ¿Por qué se lo expulsa Rolando Cuellar? ¿Cuál es el fundamento central? Son distintas las irregularidades que ha cometido, son bastantes donde la hemos fundamentado para que esto pueda darse, pero acá una llamada de atención a los compañeros de que si estamos con el instrumento debemos ser respetuosos y la gente infiltrada y traidora va a seguir ese mismo camino. ¿Es un traidor Rolando Cuellar? Prácticamente eso ha hecho, se ha dado a conocer por los distintos actos que ha hecho y ustedes saben, ha sido público, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos respetuosos de nuestras autoridades, tanto municipales, departamentales y nacionales, y ese es el respeto que debemos tener para que esto pueda seguir creciendo. Ahora, ¿ustedes esperan que entregue el curullo? Yo si fuera él, lo haría, ¿no? Pero ese depende de él, nosotros vamos a esperar lo que diga el Tribunal Supremo Electoral y vamos a respetar esa decisión. ¿El hecho de que esto es ilegal, que están dolidos, dice, y que no va a entregar que él sigue siendo diputado nacional porque no cometió ni un delito, ni un problema? Aclararle a la población cruceña, a la población boliviana, el directorio actual del movimiento socialismo, el directorio nacional a la cabeza del compañero Evo, está trabajando, está completamente legal y está avalado todos sus actos por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿esto es definitivo, es cerrado? Es cerrado y se ha hecho todo enmarcado a lo que dice la norma, la ley de partidos políticos, y respetando por supuesto los estatutos del movimiento socialismo. ¿Es una expulsión ejecutoriada, es así? Es una expulsión ejecutoriada, donde se lo ha expulsado con indominia, por lo tanto, él ya no es militante del movimiento social. ¿Qué quiere decir indominia, don? No hay vuelta que dar y esto está completamente cerrado.